Quiero hacer hincapié hoy en una cosa nueva, ¿vale? Que es una cosa que ha habilitado el canal, que es la función miembro, ¿vale? Miembro, no miembro del chascarrillo que haría Sergio Dufo, ¿no? No se elegirá eso, sino miembro de formar parte de nuestra comunidad, ¿vale? Al lado de la campanita de suscribiros, ¿vale? Para seguir el canal y tal, hay otra pestañita que es para unirse, ¿vale? Que ahí lo tenéis, ¿vale? Suscrito o unirme. Que entonces, si le dais a la campanita de unirme, pasaréis a ser miembro del canal, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el ser miembro del canal? Bueno, tenéis que pagar un pequeño coste, que son 2,99, ¿vale? Pero tiene varias ventajas, ¿vale? Por ejemplo, tenéis acceso anticipado a determinados vídeos y demás, ¿vale? Tenéis acceso anticipado. Tenéis menciones a miembros, ya sabéis, lo típico. A cumpleaños, etc. Chat exclusivos, ¿vale? Serán chat exclusivos en directo en los que podréis preguntar y serán solo para esa gente que sois miembro, ¿vale? Luego, prioridad para responder. Es decir, ya sabéis que aquí la prioridad para responder siempre son la gente que ha apagado el superchat, pero también lo serían los miembros en el caso de que fueran miembro los que están haciendo las preguntas, ¿vale? Y luego, bueno, pues actualizaciones de fotos y estados, etc. Solamente por 2,99. Si queréis, podéis ver más explicaciones, ¿vale? En el apartado de comunidad del canal de Más Músculo. Los podéis meter ahí y veis todos los beneficios que tiene ese miembro, ¿vale? Entonces, esto es otra nueva opción que se da para aquellos que quieren hacer esto, aparte de un entretenimiento, también un aprendizaje, pudiendo preguntar, interactuar, la puta la mosca y demás, ¿vale?